La clave, mi gente, la clave llama la salsa, salsero se llama, yo vendo, salsero se llama, yo vendo. La clave, mi gente, la clave llama la salsa, salsero se llama, yo vendo, salsero se llama, yo vendo. La clave, mi gente, la clave llama la salsa, salsero se llama, yo vendo, 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 sals Abre que voy, que chanquita, abre que voy, y damos más malo, abre que voy, abre que voy, que es bonito, abre que voy, lo baila, abre que voy, sigue en el canto, abre que voy, se ponga el bebé, que me da la vista del grado, que me da la vista del grado, que me da la vista del sol, la revela maravillada, para un grito y largo, que no llega hasta el canario, que me da la vista del grado, 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 que me da la vista del gr ¿Quién es? 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 ¿Quién es?